Bienvenidos, ahora trataremos la comparación de medias de muestras dependientes. Para ello, veamos el siguiente caso. Un psicólogo que trabaja en una empresa imparte un curso sobre asertividad. El objetivo del curso consiste en fomentar estabilidad en los directivos que forman parte de su departamento. Antes del curso, mide la asertividad mediante un test que proporciona medidas en una escala de intervalo y en el que las puntuaciones altas indican un comportamiento asertivo. Al finalizar el curso, el psicólogo aplica de nuevo el test de asertividad a los asistentes. Las puntuaciones antes y después del curso fueron los siguientes. Entonces, a ver, entendamos qué es lo que quiere decir el problema. Se tiene un psicólogo que quiere, bueno, ha aplicado en este caso un curso de asertividad y quiere medir si después de haber aplicado el curso se ha mejorado la asertividad en estos trabajadores. Bien, para ello se midió antes de aplicar el curso la asertividad y el primer sujeto obtuvo 18, el segundo sujeto 24, el tercero 25 en asertividad, el cuarto 24 en asertividad y así. Como son muestras dependientes, quiere decir que después de haber aplicado el curso se ha vuelto a medir a los mismos sujetos la asertividad. Entonces, antes el primer sujeto tuvo 18 y después 24. El segundo antes tuvo 24, pero después del curso tuvo 23 y así. Vemos que son 10 sujetos. Con un nivel de confianza del 95%, suponiendo que en la población la distribución de las diferencias es normal, podemos decir que el curso realizado por el psicólogo ha incrementado la asertividad de los directivos. Bien, entonces esta prueba vamos a desarrollarla en primer lugar dando a conocer las hipótesis estadísticas. Lo que se quiere es verificar si se ha incrementado o no la asertividad en los directivos. Entonces, mu sub 1 vendría a ser el promedio de la asertividad antes de aplicar el curso, mu sub 2 el promedio después de aplicar el curso. Lo que se quiere es verificar si después es más grande que el antes. Esta es entonces nuestra hipótesis estadística alternativa, que el promedio 1 es menor al promedio 2, es decir, el promedio antes menor al promedio después. La hipótesis nula sería que el promedio antes fue o es mayor o igual al promedio después. ¿Cuál es el estadístico de prueba? La T de Student. Por nuestra hipótesis alternativa que se ve que tiene el signo menor que, la prueba sería de una cola y sería en la parte izquierda. Muy bien, para ello necesitamos calcular nuestra T crítica, aquella que va a limitar la región de rechazo con la región de no rechazo. Entonces vamos a apoyarnos de Excel para poder calcular esta T crítica. Bien, aquí nada más ponemos nuestra T crítica y esta va a ser igual a. Para poder calcular la T crítica hemos visto que se tiene que hacer igual inversa T. Ahora, la probabilidad en el problema nos dice que sea con un 95% de confianza, o sea 0.05, porque recuerden que en Excel la puntuación es T de Student se hacen midiendo o tomando en cuenta el área o la probabilidad de la izquierda, a partir de la izquierda. Y los grados de libertad serían n-1, como son 10 sujetos, menos 1 sería 9. Así que cerramos el paréntesis y ya tenemos. Es menos 1,833 la puntuación T de Student crítica. Y eso está aquí. Entonces, del menos infinito al menos 1,833, si cayese el estadístico de prueba, rechazamos la hipótesis nula. Y desde el menos 1,833 al más infinito la vamos a no rechazar, es decir, aceptarla. Muy bien, entonces continuemos con la medida de la T de prueba. ¿Qué se necesita? Para este estadístico se requiere el promedio de las diferencias del antes con el después, partido por la desviación estándar de estas diferencias y a su vez partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Muy bien, aquí tenemos las puntuaciones antes, las puntuaciones después y ahora hallamos la diferencia. Así que tomamos el antes, quitamos el después y a continuación hacemos lo mismo con todos. De estas diferencias vamos a tomar en primer lugar el promedio. Así que el promedio de todas estas diferencias será igual a menos 4.5 y ahora tomamos la desviación también de todas esas diferencias. Muy bien, ya lo tenemos. A continuación hacemos el cálculo de la T de prueba. Bien, entonces eso podríamos trabajar en esta parte, espero que, o bueno, aquí, espero que se note, T de prueba. Vamos a agregar o vamos a incrementar el tamaño del texto. Muy bien, entonces ahora vamos a ponerle también otro, 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 otro tipo de letra. Muy bien, ¿cómo calculo la T de prueba? Es, vas a dividir el promedio de estas diferencias. ¿Con quién? Con la desviación estándar, a su vez, esta partida por la raíz del tamaño de la muestra, que en este caso es 10. Cerramos, volvemos a cerrar y ya tenemos la T de prueba. Es menos 3. Menos 3, o sea, prácticamente es más a la izquierda de menos 1.833. Aproximadamente está por aquí. Eso significa que tenemos que esta prueba cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula. O sea que se va a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación del psicólogo. Es decir, que el curso realizado ha incrementado la asertividad de los directivos. ¿Ok? Hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que el curso realizado por el psicólogo ha incrementado la asertividad de los directivos. Muy bien, espero haberles ayudado y nos vemos en el siguiente video. Universidad Continental. El poder del conocimiento.